Hoy tenemos una campaña que es especial y es emotiva. Y nosotros aquí juntos, como una sola familia, pues también vamos a vivir la emoción de disfrutar esta nueva campaña que Farmacia Carol quiere compartir con todos los dominicanos. Durante 34 años, Farmacia Carol se ha mantenido creciendo, enfocado en lo que es satisfacer las necesidades del cliente. Desde ese momento, Farmacia Carol comienza a formar parte de las diferentes etapas de la vida de nuestros clientes. Seguimos comprometidos en seguir brindándote esa tranquilidad que tanto nos caracteriza. Farmacia Carol comienza a formar parte de las diferentes etapas de la vida de nuestros clientes. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.